Bienvenidos 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 ¿Cuál es el de la llamada? No, este huevón siempre va volviendo la moto Por encima Pero rápido ¿Por el centro? O aquí arriba Todo el peralte Y ¿Como? Acá Más duro Más duro Más duro Que Felipe Un poquito más Más duro Más duro La pelanga en el piso La corriente Más duro Muy despacio Más duro Ok ¡Rápido! ¡Rápido! ¡El que sigue! ¡Duro! ¡Penalte! Era por arriba por la piedra ¡Ahí está la marca! ¡Claro! ¡La aflojó mucho! ¿Subió bien Camilo y Juan Pablo? Camilo se cayó y Juan Pablo subió de uno, subió bien ¿Por arriba por el perante, cierto? Sí, por encima ¡Impulsado! No le afloja aquí en la piedra, le sigue de uno hasta allá Allá si le suelta un poquito ¡Vamos! ¡Vamos! No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! La alteadita, hombre, y la maquea, ¿sí o no? Un poquito más para atrás Bien por encima ¡Hola! 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 ¡Qué frena! ¿Qué se frena ahí? ¡Así no! ¡Más rápido! ¿A qué se frena ahí? ¡No se frena a la derecha, no se puede! ¡No! ¡No se frena a la derecha! ¡Sin aflojable! ¡Sin aflojable! ¡Sin aflojable!